Serafín Gómez Villarreal, gerente de la Comisión Municipal de Agua y Alcantarilla de Dralenosa, informó que se trabaja con el programa Tu Pago Fortalece Tu Servicio, aunque aún no se cancelan contratos debido a los reclamos de los usuarios morosos. Dijo que están considerando cada caso en particular para dar facilidades de pago. Sin embargo, dijo que es necesario que todos realicen su aportación para seguir en mejora del suministro del agua. Antes de proceder a cancelación de contratos, queremos darles una oportunidad más a nuestros usuarios y que se acerquen. La invitación siempre ha estado abriendo en estos tres años, que se acerquen a realizar su situación con Comapa. Entonces, está suspendido lo de cancelación de contratos y vamos a seguir trabajando con los comentarios que nos han hecho los usuarios para poder no llegar a eso. Lo otro que no queremos es cancelar contratos, lo que queremos es el pago, la cultura de pago, el pago puntual cada mes. Señaló que están visitando los hogares de los deudores para analizar de qué manera pueden cubrir el monto con tal de que sigan contando con el líquido. Entonces, seguimos con lo mismo, quitando recargos, ajustando el servicio y dando plazo, si necesitan plazo, para poder pagar lo que deben. El plazo es lo que resta en la administración. Por esto ya nos restan 19 meses en esta administración, eso es lo que tienen para poder pagar. Manifestó que ante el anuncio de la interrupción del servicio a principios de enero, si no se estaba al corriente con el pago, la población ha llegado a las oficinas del organismo a solicitar prórrogas. Han estado cercándose un poquito más de gente, no como requiere Comapa por los gastos o la recaudación que se requiere para cubrir los gastos que tenemos, pero sí vamos avanzando lento, pues tenemos tres años que también hemos avanzado lento, ha habido meses buenos, meses que baja la recaudación, pero sí, esperemos que esto nos pueda ayudar. Señaló que la deuda asciende a 400 millones porque son 500 mil usuarios que no han estado pagando puntualmente de los 230 mil que conforman el padrón. Con imágenes de Aldo Romaldo, informó para La Voz, Arely Ramos. Gracias.